Sumamente exprés el trámite, hoy tomaron en Estado parlamentario los pliegos enviados por el gobernador, hoy mismo son las entrevistas y ya está citada la sesión para el día miércoles. Creo yo que tiene que ver con una urgencia del oficialismo, una urgencia del gobierno de Jujuy, de hacer todo esto rápido y que tenga la menor repercusión posible mediática y que la sociedad no sepa qué es lo que está pasando. Por los nombres parece que el Ejecutivo como parámetro tiene el hecho de la trayectoria política o al menos afines o funcionales a los máximos dirigentes políticos. Estamos hablando de los apoderados de la Unión Cívica Radical, del apoderado del Partido Justicialista y por último, bueno, un apellido de dinastía política también en Jujuy. Claro, pero esto no se lo puede sacar del contexto. El contexto en Jujuy es un poder judicial fuertemente cuestionado, no solamente por la dirigencia en la provincia de Jujuy, sino en otras provincias, en la nación e incluso internacionalmente. La crisis del poder judicial de Jujuy ha trascendido incluso las fronteras del país. En ese contexto, lejos de hacer acciones que tengan que ver con remediar, con solucionar este problema que tenemos hoy los jujeños, lejos de eso me parece que la decisión del gobernador de la provincia de Jujuy lo único que hace es empeorar la situación de cuestionamiento del poder judicial en la provincia de Jujuy. El problema de esto es que los jujeños no tenemos garantías, el problema es que en Jujuy nadie puede estar seguro de que pueda hacer valer sus derechos en la justicia. Es una justicia fuertemente cuestionada, sobre todo en los casos que tienen tinte político, uno casi que podría tener la certeza de que no va a ser resuelto con la objetividad que debiera ser resuelto por la justicia. Entonces, hay todo un andamiaje de persecución para el que piensa distinto, avalado por el poder judicial y por el Ministerio Público de la Acusación como parte integrante de ese poder. ¿El bipartidismo se blinda con estas designaciones en el poder judicial? El problema es que se desgasta la justicia, el problema es que siguen dando respuesta a intereses políticos en vez de solucionar el día a día de los jujeños. El día a día de los jujeños es que en Jujuy no hay justicia, que no pueden hacer valer sus derechos, que la justicia funciona mal, que no es objetiva, lejos de resolver los casos, sobre todo aquellos más importantes, con objetividad, con imparcialidad, lo que se observa es que siempre se ve la mano de la política. Y estas propuestas, estas medidas del gobernador, lejos de ayudar, agravan la situación. La ley de paridad de género, tenemos entendido que no alcanza a la justicia, no obstante, ¿no habría sido ético que por dos mujeres que se fueron puedan estar jurando dos mujeres y un hombre? Bueno, yo creo que a este gobierno provincial no le interesó nunca cumplir con ninguna paridad, todo lo contrario. Basta ver no solamente las propuestas en el poder judicial, sino el actual gabinete provincial, ¿no? En todos sus estándares. Pero creo yo que lo más grave es en este contexto de cuestionamientos del poder judicial, en esta crisis del poder judicial de la provincia de Jujuy, estas medidas del gobernador, lejos de remediar la situación, lo que hacen es agravarla. Gracias. 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 Gracias.